Creo que fue Max Weber, uno de los pensadores del capitalismo, que advirtió que la única razón por la que una empresa podía dar el beneficio era porque asumía un riesgo. Lo que no podemos es pretender que los bancos no asuman el riesgo y en cambio ganen dinero. Si quieren ganar dinero, no te asumir el riesgo. Te asumir el riesgo significa no salga. Los bancos no podían hacer frente al impago de las hipotecas, los bancos no podían vender sus acciones, los bancos no podían en absoluto pagar los fondos severanos. ¿Qué hicieron entonces los bancos? Pidieron rescate. Fueron a parar la mano a los gobiernos para que los gobiernos les ayudaran. Este rescate continuará. En España estamos ahora en pleno rescate. Pero en los grandes países en que parece que ya ha terminado, como puede ser Inglaterra o como puede ser Estados Unidos, este rescate supuso, daros cuenta de la cifra, un dinero que se entregó desde los gobiernos a los bancos, a veces en forma de donativo, a veces en forma de préstamo, por un valor de 4.600.000 millones de dólares. 4.600.000 millones de dólares supone 92 veces más que lo que la ONU pide para erradicar el hambre. Uno de los pensadores del capitalismo que advirtió que la única razón por la que una empresa podía tener beneficio era porque asumía un riesgo. Lo que no podemos es pretender que los bancos no asuman riesgo y en cambio ganen dinero. Si quieren ganar dinero, han de asumir el riesgo. De asumir el riesgo significa no salvarles, en absoluto. Si yo tengo una papelería o si yo tengo una librería y me hago mal, en ningún momento me van a dar dinero. ¿Por qué no le hemos dado a un banco? ¿Hemos de salvar al banco? No. Hemos de salvar a los clientes de los bancos. Por eso ya hace un fondo de garantía de depósitos. Pero no debemos salvar en absoluto a los bancos. Esto es un error considerable. Yo por lo general soy optimista porque pienso que nunca a lo largo de la historia la sociedad ha gozado de tantos conocimientos científicos, de tantas habilidades técnicas, de tantas posibilidades de comunicación para resolver los problemas regalos de la sociedad. Pero me doy cuenta que pese a que esto existe y esto permitiría que la mayor parte de la población mundial viviera bien, lo que hay es un enorme egoísmo por parte de unos pocos que lo que acaban consiguiendo es que estos privilegiados, esto que algunos llaman el 1% de la población, acaben viviendo holgadamente en detrimento del otro 21%, que es lo primero que daban en América a esta doble situación.